Willy, vamos a mirar 100 más veloz este coche o el helicóptero, ¿preparado? ¿Preparado? ¿Qué dirección quieres tomar, compañero? La autopista principal, justo enfrente Vente, 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 ¿estás conmigo? Principal porque tú lo dices, ¿no? Vamos Sí, porque a partir de ahora es principal Nos tenemos que poner a la par Bájalo, 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 ¿pero dónde vas? Vale, bájalo Esto es prueba de velocidad Hoy, además, vamos a tunear los coches más caros ¿Preparado, compañero? Preparado, estaba apodando un poco el árbol que no me gustaba Vale, en 3 2 1 ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum! Te dejó un poquito de ventaja porque así somos Bueno, cuando esté este tunelado será otra cosa Madre mía Desde luego Sí, porque ahora soy un poco lento Toretto hoy está un poquito lento Pero tranquilo, compañero, que el tuning que vamos a hacer He comprado para tunear el coche dos o tres veces, ¿sabes? Muy bien Baja si quieres, baja Huele, 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 huele Voy a bajar aquí Sí, sí, baja, baja Tírate, tírate, te cojo el coche Ahí estamos, compañero ¡Wow! ¡Madre mía, niño! Mi día a día, ¿has visto? Está todo planeado Así somos nosotros Porque somos conductores extremos en el día de hoy, ¿verdad? Efectivamente ¡Woo! Fuertecita Así somos de extremos Bueno, y para ello necesitamos un coche extremo La gente sabe que en el anterior episodio Me quedé sin dinero o sin fondos suficientes para comprar el coche más caro que había salido con el último DLC Y me decíais que lo mostrase, cosa que vamos a hacer en el capítulo de hoy Pero no sólo eso, sino que también los vamos a tunear y vamos a ir a tope sirope Entonces, para ello necesito ir a una de mis casas que está justo aquí situada Que me va a dar toda la vuelta Y vamos para allá, compañero Y además también, si te acuerdas, compramos las oficinas que en un futuro, si te parece, haremos misiones juntos, ¿no? Efectivamente, tenemos los reyes de la oficina ¡Exacto! ¡Oh! ¿Te gusta lo que hago? ¡Madre! ¡Así! ¡Uh! ¡Bueno, bueno, el vino! Exacto, porque somos extremos, no nos conformamos con conducir sin más, madre mía ¡Qué choque más tonto! Me lo quería descapotado Exacto, porque me gusta Desaportado ¡Mmm! ¡Eso! ¡Tolchistaco! Bueno, estamos aquí cerquita Atento, porque hoy va a ser un día muy suculento, ¿sabes? Es que a este coche le falta control Y para controlarlo bien, tenemos que jugarlo Claro Fast and Furious Vale, pues nada, aquí estamos con el coche, nos bajamos Y necesito entrar al garaje, porque aquí tengo los vehículos guapos A ver, te voy a esperar aquí fuera, ¿vale? Ok, ok, tú espérame con el coche, que voy a llegar a por el bueno Y vamos a gastar todo lo que sea necesario para atonearlo al máximo Además, también, tú tienes un helicóptero nuevo, ¿no me han dicho? Un helicóptero nuevo, claro que sí, el Volatus Es que vamos, estamos últimamente, de verdad, los vídeos de GTA os están gustando mucho Y estamos a tope, lo estamos dando todo, ¿eh? Y tienes que admitirlo, Willy, que esta vez estamos ya mucho más puestos que otras veces Así que, súbete Sí, estamos con la novedad En el tema, ¿sabes? No penséis cosas Vale Y este coche es el mismo color que el mío Que goloso, ¿no? No, pero que ahora lo voy a cambiar Que este... A favor, Willy, es provisional, compañero Vale, por aquí Dime dónde está Guíame, guíame Sí, dos, la segunda a la izquierda Y lo ves ahí, la pitorro Aquí a la izquierda Lo estoy viendo Madre mía, ¿no serás tú el GPS humano? Lo soy, a la derecha Fuuu, mira, 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 mira ¿Cómo cojo la curva? Ay, está Madre mía, chaval Es que igual lo que tenemos también que cortarnos el pelo Para volver a ser Brian y Toretto Vale, me gusta casi más De carbonando... Este No, este, este Este, doble naranjita Vale, el motor El motor más tocho Si subimos niveles de experiencia de personaje Se supone que podremos alcanzar O comprar cosas mucho mejores Pero de momento es lo que hay Las bombas las dejamos Claxon En bucle Oh, no es este mismo, ¿no? Vale, luces Claxon es que nunca lo toco Oh, estas luces son la leche Perfecto Kit de neón Diseño Buah, chaval, buah, chaval La gente nos pedía tuneos Tenemos tuneos Y tenemos ¿Qué color? Y el color A juego con vegeta Es decir, moradito ¿Cómo se te queda el cuerpito? Atrás Atrás Y ahora atento Porque el coche Prevención Todo comprado Perfecto, matricula Vamos a poner la oscurita Ahí lo llevas Eh, no, no quiero salir Pintura Aquí llega lo importante Ahora sí, aquí Es muy complejo el sistema de colores, eh Sí Un metálico Uff, un metálico Uff, uff Vale Eh, nacarado Me gustaría que fuesen como dos colores, ¿sabes? Es decir Un color Morado ¿Cómo? Se ha molado un montón, ¿no? El plateado Ah, esto parece de, de, de No, no, no En otros colores sí Pero a ver, un momento, un momento Y si lo cogemos Color principal Esperate, esperate Quiero un morado con un verde ¿Sabes? Que sea como nuestro coche, Willy ¿Este te gusta? ¿Morado o chillón? ¡Ah! Vale Crío, mate Metalizado Metalizado Es mucho más elegante Ese verde molaba un montón, eh Mira este Y, de secundario ¿Sabes? Color verde Entonces metalizado Pero ya los frenos nada más Los frenos Bueno, pues un detallito tuyo ¿Sabes? Demasiado vegeta y poco Willy creo Pero bueno porque es mi coche Para eso he pagado aquí un pastizal de la leche Uff También es verdad Verde, ahí lo llevas ¿Te gusta, sí? Me gusta, no es mi verde Pero me vale Vale, pues es lo que hay Eh... Metálico nada Emblema de crinada Y luego techo Mira, mira el techo Vale, le ponemos este techo Perfecto Vender No Alerón El alerón Oh, este no Este niño No, no, es más bonito este otro Este, 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 este Este es muy, muy típico Vale, y por último Suspensión Bueno, este coche va a ser la leche, ¿no? Este coche se va agarrar a las curvas Que, vamos, se las va a llevar Vale, el turbo Al máximo Perfecto Neumatic Tipo Uh, tuneados Perfecto Ya las llantas de serie son bonitas, eh Mmm... Si Atrás Color de las llantas Neumáticos Vale, diseño del neumático Bueno, nada, mejora del neumático Exacto, antibalas Que lo necesitamos Y por último Humo verde Para que no te quejes, compañero Ahí, ahí, ahí El humo verde Vale, y ahora ya por último Ventanillas Oscuras Para que no se nos vea Y ya está Compañero Tenemos el coche Lo tenemos Flipas 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 Al parecer, nuevas casas Donde Bueno, no son nuevas casas Sino que son casas anteriores Donde hay nuevas decoraciones interiores Creo que no he explicado adecuadamente Vale, entonces Un momento Día de servicios Día de servicios Ah, no DINASTY 8 Vale Ver lista de propiedades Me dijisteis que nos fuésemos A nuevo Y en teoría tenemos aquí uno Apartamento personalizado Pero es que luego Había una cosa que era como para ver los interiores Nuevos interiores o no se que leches No tengo ni idea Estoy por comprarme esta Que son 985.000 Que de hecho no la tengo comprada Me la compro Willy ¿Y no tienes que vender una casa anterior? Ah, mira, sí Seleccioné interiores Y aquí los interiores nuevos No, no, no No tengo necesidad de vender ¡Uno de seductor! ¡Oh, oh, oh! Majestu Willy Vas a flipar Vas a flipar Eclipse Ah, que tengo que vender otra propiedad Ah, no, mira La puedo poner aquí Perfecto Procesando transacción Volver al mapa Y así es como me gasto un millón Vale ¿Cómo se te queda el cuerpo? Flipas, ¿no? Vale Pues al lío, tío Ha señalizado lo que viene siendo el helicóptero, ¿no? Efectivamente, Vegetta Vamos allá Pues hoy estamos a tope, tío Últimamente de verdad Lo he marcado en el minimapa, eh Atento, ¿preparado? Preparado Visión interior Visión interior No, no, es que estoy conduciendo en primera persona Esto ya es otro nivel, chaval Vale, vale Por aquí a la derecha Ahí estamos justo como yo quería Perfecto Y aquí a la izquierda Atento Ahí lo llevas Genial Que bien se maneja Es que, es que la visión interior es un poco compleja Vale Tienes que decir que pagas mucho por un estudiador bonito Pero por dentro Mmm, mmm Sí, por dentro deja que desear Pero este coche la verdad que parece como un avión por detrás, ¿verdad? Sí, sí, es verdad Parece que tengo un motor De hecho, corre como tal Corre tan rápido que se levanta Soy como la, la, la bala morada Balajeta me llamaban Uh, mira Aquí tenemos el nuevo helicóptero Que quien no lo viese Pues lo ve ahora Estoy atrás, casi no lo ve No lo he visto yo Vale, aquí está Es como el culo de tu coche Vale, sí, 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 sí Súbete, súbete Atrás o delante Igual Tú, tú conduces Y yo, yo ahora mismo Escucha, vamos a ir A nuestra casa, ¿vale? Es decir A la casa, al edificio este más alto Sí, pero ahí, Vegettais Es que voy en línea recta Vale, pero a ver quién llega antes Yo salgo ya ¡Vamos! Tres segundos, uno Soy Toretto Dos Tres, bueno, diez segundos Cuatro Cinco Pero que hice flipao Si, si yo me manejo por las calles Como si fuese mi día a día Siete Ocho Con siete segundos me valía Nueve Vale, pues ya está, vamos Diez ¡Vámonos! La gente que lo ponga en los comentarios ¿Quién piensa que llegará antes? No van a hacer trampa, eh ¿Pero qué trampa puede hacer? Si estoy viendo un coche No, no, digo a los chavales Vale, vale, vale Cuidadito Tú ya sé que no vas a hacer trampa Que te están viendo Vale, aquí a la derecha ¿Y qué trampa podría llegar a hacer? Ninguna, Willy, por favor Piensa un poco Bueno, podría así Suicidarte Madre mía, que conducción Te digo que estoy haciendo una conducción Idílica Preciosa O sea, es absurdo Porque si yo bien no tengo atascos Vale, te acabo de... Madre mía Bueno, pero se ha hecho lo mejor posible La gente desde mi cámara está diciendo Pues sí, lo ha hecho muy bien Porque no me he chocado, eh Te lo digo ¿Puye un helicóptero o cómo es esto? Dime ¿Recojo un helicóptero o me recoges tú? Pero Willy, sí, ya estoy aquí, compañero Súbete si quieres Cuidado, cuidado, cuidado Es que este helicóptero está un poco bugueado Sí, sí, cuidado, cuidado Willy, 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 Willy Willy, Willy, Willy Está ya, está ya, está ya, está ya, está ya, está ya Pues no, ya Wow Ni me he inmutado Qué espectacular Así somos nosotros Conductores extremos Y espectaculares Yo no lo puedo usar, yo no lo usa nadie Uh, uh, entramos Vale, nos vamos Al eclipse ático 1 Creo que es el nuevo No estoy muy seguro, eh Tiene que ser todo súper morado Si no cambiamos de piso, ¿sabes? Aquí también te digo que me la he jugado un poquito Pero bueno Allá vamos Vamos a ver qué sucede Uh, podríamos ir en busca de hermosas mujeres también, Willy Pues... Con este coche Porque solo cabe uno Bueno, pero te puedes bajar tú Uh, 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 uh ¿Y el resto de tus coches te los han robado o qué? No, es que este es el nuevo ático ¿Sabes? Aquí no tengo coches Son 10 por cada ático ¿Sabes? Entonces yo generalmente todos los coches los tengo en... En Beverly Hills Vale, me invitas a subir ahora, vale Sí, sí, sube cuando quieras, compañero Atento que aquí se viene... La nu... La casajeta ¡Ostras, tío! Mira, 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 mira Y entonces no me pongas los cintes largos Selecciona estilo de apartamento en el menú de interacción Estilo de apartamento Y esto es lo que se podía cambiar Siempre que quiera puedo... Sí, sí, puedo cambiar De estilo Ay, pero esto es la leche, no quiero cambiar esto Fíjate Mira qué pasada, chaval ¿Te lo han hecho a medida? Sí, sí, sí Esto es como mi mundo El mundo... Uh, uy, hay una miniatura aquí Vente, vente, vente ¿Me puedo sentar a las sillas? No me puedo sentar Ponte a mi lado, ponte a mi lado Ponte aquí, compañero Y te lanzo un beso Vale, allá voy Madre mía, es como en tu casa que te han dicho La casa de Vegetta Exacto, exacto Así tengo yo, así quería poner yo mi habitación Pero como estamos de alquiler, pues no se puede La gente dirá ¿Casualidad? Lo dudo Ay, ahí va siendo Vale Ahí lo llevas Un besito para todos Y moradito Pues oye Una gran casa, mejor persona Oh mía, nos podemos mirar al espejo Madre mía, qué guapos somos, ¿no? Bueno, unos más que otros Vale Venimos por aquí Atentos compañeros Subimos, ¿eh? Uy, nunca había visto una planta superior Y mira los cuadros morados O sea, yo en mi casa tengo un cuadro morado Oh, hola tío Y todo, 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 todo Que majestuoso, podríamos decir, ¿no? Ja, así se llama ¿Pero decir que tu color es un color majestuoso? Esa... ¿eh? Es que el morado tiene mucha clase La gente piensa que No, el moradito no El morado es de un tío elegante Consulta tu móvil para obtener detalles Sobre vehículos que necesitan el garaje En fin Todos a la calle, Willy Pues nada, nos echas Se acabó la fiesta Exacto Ahora vamos a buscar Tenemos nueva casa Nuevo coche Llama a tu todo coche Yo voy a por el mío Y vamos a buscar dos buenas mozas Ahora que justo es de noche Vale, mi coche tienes que llevar una por él No te voy a llevar a por tu coche Pues por favor, sí Escuchame Hay otra cosa Que la gente me decía Cuando tengas dinero Muchas gracias Perdón Cuando tengas dinero Acuérdate de comprar La limusina Con metralleta Que al parecer Está blindada Y esto no lo sabía yo ¿Te acuerdas el día que pillamos tantísimo? ¿Cuál de todos? Sé un poco más preciso El día de los hackers Ah, vale, sí Vale Pues supuestamente Si hubiésemos llevado Una limusina blindada ¿Sabes? No hubiese habido ningún problema Mientras están disparando Voy a aprovechar Cogemos Entramos en el ático Saco el coche Vamos a por chicas Y cuando tengamos la limusina Sí Sembraremos un poquito el caos Así, cariñosamente Vale, encima la limusina hay que ir a por ella Sí, sí, sí Bueno, la trae Pegasus Pero bueno Te voy a llevar a por tu coche Cada uno con nuestro coche En busca de hermosas mujeres Que quieran pasar el día con nosotros Efectivamente, vale Ya está, estoy aquí abajo Me están disparando los policías Vale, vale, vale Sube compañero Ahí lo llevas, perfecto Pues nos vamos directamente Muy bueno la estrella, eh Lo sé, soy una estrella Vale Ha recogido una estrella ¿Lo has señalizado? Sí Está ahí marcado Pues vamos para allá En un momento Te llevo, eh Atento Voy a llamar a Pegasus, eh ¿Has visto que efecto hago de velocidad? Sí, madre mía Pensé que tenía la ventana abierta No, es que yo soy mi boxer también Vale Aquí a la izquierda Y aquí está tu cacho Uy, tu coche Tu cacho Tu cacho coche Sube Como te he dejado, eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos Sígueme Uy Qué bien No, no, no Es que es el baile de los vehículos Escucha Nos cruzamos entre medias En plan Uh Sí, sí, sí Como auténticos Uh Conductores nocturnos Efectivamente Porque los van a la noche Uy, 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 uy Veo una moza Para, para, para Hola No, no se quiere subir, no No Igual necesita que le empeguemos un cuchillazo, ¿no? Un cuchillazo, ¿no? A ver Se tira el suelo Uy, tiene insomnio Un incierto Uy, me la estoy llevando Se ha vuelto a levantar Vale Atento que tenemos la limusina preparada ¿Te has llamado? No, voy a llamar A pegarse un segundo Cúbreme, eh, cúbreme Me acuerdo que sí, somos hermanos 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 De otra mano Vale Y ya vamos a Pegasus Uy, 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 Willy ¿Me puedes acelerar mientras tanto? Sí, sí Lo he pensado ahora Vale, atento Le damos aquí Pegasus A Us Vale A ver que me dice Que, que, que me está persiguiendo la policía Que no puedo hacer nada Ah, sí, sí Sí puede, sí puede Limusina Sí que puede, Willy No es que te inventas Vale, atento Ya sé dónde está Sígueme En la playa En la playa Justo donde queríamos Madre mía ¿Seremos los amos de la playa? Exacto, conductores extremos Por playas pacíficas Uuuuuuuu Justo lo que yo quería Vale Ok, marcha atrás Uy, esto está chungo, eh El coche no te creas que se controla muy allá, eh También te lo digo ¿Dónde estás tú? Este coche es como muy volátil Esa es la palabra ¿Dónde estás tú? A todo esto Yo estoy aquí con una moza Que, bueno, me he quedado atascado No te voy a engañar Atento Que salto Uuuu 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 Que parkouriano estoy hecho Parkouriano de coche Filipa lo que me acabo de salir Oiga, me quedo aquí pillado, Willy ¿Dónde estás? Te he encontrado un secretito, Willy El jugador no... ¿Ves? Baja No, no, que no me deja bajar Que me dice que no me... Que no me deja bajar, Willy ¿Un cuadrado? No, 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 no Ni cuadrado ni nada No, no puedo saltar Pegame un tiro, compañero A ver Pegame un tiro Pero no me vueles el coche Mira como le empotrao ahí, chaval No Willy Willy Vale, bueno, sí Mientras no me destruyes el coche Todo va bien ¿El coche se puede sacar? Nueva vida que comienza Por favor que no me haya destruido el coche Nueva vida que comienza Y tengo aquí la limusina Conduzco yo, eh Yo creo que de mate no vamos a hacer persecución Persecución, persecución A lo grande Vamos a terminar con cinco estrellas Con limusina blindada Así somos nosotros Ah, que es esta Sí, conductores extremos Ufff Extremos El día que aprenda a vocalizar Sube Vámonos Madre mía, esto ya son palabras mayores Vamos ahí El conductor, si oís que... Mira, 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 enchufa, enchufa Pues sí, además no tiene límite de munición, eh No tiene el límite Lo ponemos nosotros Pues no tiene, entonces Vale, pues ahí estamos Perfecto A por las cinco estrellas A lo bestia, eh Hoy somos conductores extremos Que como suena, eh Asesinos a sueldo Y tureadores Me voy a reventar el helicóptero Mira este, mira este edificio Este edificio lo puse yo aquí Me costó, uff, un pastizal, eh, poner esto Pues no puedo enganchar el helicóptero Pues seguimos avanzando Mira, mira, mira los policías Estos son policías además malvados, eh Uh, justo lo que queríamos Esa explosión ahí Vamos Ha quedado muy espectacular, eh Hay que decirlo también todo Sí, sí, mientras tanto Como sé y confío que vamos a llegar A las cinco estrellas Mira el helicóptero aquí de la derecha ¿Le das o qué? No, no puedo subir más Ahí estamos, vale Pues acelero un poco Y tiene mejor ángulo Ahora Willy No, no, no Ha subido, pero tiene humo, eh Sí, 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 sí Le estás dejando fino, ¿no? Me han dicho Ahora siendo así, míralo, 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 míralo Pupupupupupupupupupupupupupupu Trurrr Mira los efectos especiales de Willy Pupupupupupupupupupupu Increíble Fuah Vale voy a encargarme los helicórdoles mejor Tranquil, ¿estás? Vale, tenemos que cambiar de dirección Porque Vegetta mientras miraba el helicóptero Se han pasado dos calles Pero tranquilo, que controlo Que me llaman El conductor por algo Madre mía, chaval Oye, ¿sabéis que a mí de jovencito me gustaría, me hubiese gustado siempre llevar una limusina? ¿Por qué? Porque yo veía películas en las cuales el conductor de la limusina conducía y detrás había chicas en una fiesta. ¿Sabes? Y yo le decía a mi padre, oye, hijita, y dice, sí, hijo, tú eres chino. ¿Sabes? Pero que a mí me hacía ilusión porque, ojo, ¿te imaginas? ¿Sabes? Ser conductor de limusinas y que siempre hay una fiesta en tu limusina. ¿La gente siempre de fiesta? A mí tampoco te cansarías, ¿no? Imagino, pero bueno. Oye, que estamos cerquita, cuatro estrellas y no hay quien nos pare. Igual este es el vehículo clave para hacer nuestras misiones o nuestro día a día en sesiones públicas. Pues puede ser, de hecho, podrías parar para que mates a algún bicho. No, no, tranquilo, si es que estamos llevando, estamos yendo a una dirección en concreto. Ahí, en Chupale, buenísima. No serás tú crack. Lo soy, gracias por decírmelo, Vegetta. Aquí estamos, estamos cerquita de conseguir nuestra emancipación. Bueno, liberadme de la policía. ¡Delante, delante, delante, apunta, delante, apunta, delante! Confía en mí. ¡Delante, delante! ¡Enchufa! ¡Como en las películas, eh! ¡Que paso justo cuando estalla! ¡Mira, mira, 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 estalla! ¡Justo cuando yo quería! Era más espectacular en mi cabeza, pero bueno, no quedó el normal. Vale, seguimos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuatro estrellas, tío? ¿Con este coche, en serio? ¿No te cogen, no? No te cogen si no paras. ¡Pinchos! No pasa nada, imagino que serán neumáticos antipinchos. ¿A los pinchos a quién? Vale, vale, vale. Aquí paramos y a la derecha, Willy. Tú, cuatro estrellas, pero como si no tuviésemos ninguna. Pero, hostia, vete, parece que nos acabamos de despertar por la mañana. ¡Wup! ¡Ale! Así de fácil. ¡Así de fácil! Enchufa los helicópteros, que nos cargamos dos y flipas. Paras, sí. Chaval, qué día de acción, ¿eh? La gente no se puede quejar porque más acción... Tienes que acelerar, tienes que acelerar al compañero. Pues acelero. Ya ves tú, qué problema. Ahí estamos. ¿Le enchufas, William? No, no, pues no tengo ángulo. Pues da igual, vamos a coger un jet. ¡Cúbreme, cúbreme mientras lo pongo en marcha, ¿vale? Me parece bien. Ahí estamos. El conductor se baja. Cuidado que pasa por delante. ¡Madre mía! Me has hecho un nuevo peinador. ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Y súbete! ¡Sube! ¡Cinco estrellas! ¡Sube, sube, sube! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Cinco estrellas! ¡Las cinco! ¡Justo! ¡Llegas aquí! ¡Vámonos, Willy! ¡Nos pira! ¡Pero si son cuatro! ¡Cinco! ¡Madre mía! ¡Vámonos! Y la esquina que te faltaba era yo, Vegetta. ¡Exacto! ¡Yuy! Y así es como conseguimos las cinco estrellas, tal y como dijisteis, con la limusina. Y nos libramos de la policía con facilidad. Y atento al vuelo. ¿Sabes qué puedo hacer? Que yo también fui... No solo fui conductor, Willy, sino que fui pilotor. ¿Sí? No sé por qué, pero no me sorprende. Atento. Me doy la vuelta. Ya les estamos despistando. Y mira cómo les despisto. ¿Sí? ¡Uh! ¡Qué parecía que...! ¡Atento! Cualquier persona diría, se va a estrellar, se va a estrellar, pero... ¡Suuu! ¡Eh! ¡Increíble! Aquí no acaba la cosa. ¿Quiere ver más espectacularidad? Va a aparcar, va a aparcar arriba. ¿Vamos? Sube hacia arriba, sube hacia arriba y lo aparcas. ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡A lo grande! Tú quieres acabar hoy a lo grande, ¿eh? Sabes de que... Pasamos por delante de las oficinas. Sabes de que va el episodio. Extremos. Conductores, pilotos extremos. 5 estrellas. Que no tengo título suficiente. No tengo espacio suficiente para poner un título. Vale, cuidado. ¡Giramos! Ojo, la velocidad está un poco baja. No, no, no. Es la justa. Porque ahora la acelero un poco. Para subir la parte superior. Y ahora... Mira, 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 Willy. Míralo, míralo, míralo. Vamos, 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 vamos. El aterrizaje puede ser bueno. Bueno, esto ya sería el super episodio. Por si acaso nos bajamos ya, ¿vale? Me voy bajando. Willy, confía. ¡Wow! Me ha estropellado. ¡Por no confiar! ¡Confía, Willy! ¡Sube las manos! ¡Sube las manos al cielo! ¡Dame fuerza! ¡Dame levantadas! Ahí estamos. Dame fuerzas porque lo voy a conseguir. O si no, moriré como tú en el intento. Pero sin ser un parguerita, ¿sabes? Efectivamente. Me voy a morir como un parguerita. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Me paso! Willy, último intento. Como auténticos, cracks. ¿Estás levantando las manos? Que no te veo, ¿eh? Sí, sí, no estoy moviendo el personaje porque estoy con las manos levantadas. Lo único que me canso un poco es cuando tienes hipo. ¿Eh? Cuando tienes hipo levanta las manos. Sí, claro. Ok, atento. Para parecer más tonto, ¿no? Y allá voy. Willy, último intento. Esas manitas. Las tengo levantadas, decía, crack. Eso es que las has dado a la like al vídeo, ¿verdad? No, porque tengo las manos levantadas. Uuuuuh. ¡Willy! Jejeje. Jejeje. Bueno, por lo menos estíate para que yo ya acabo junto a mí, ¿no? Sí. No, 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 pero si no muerto. Último intento. El último de los últimos. Exacto. La gente dirá, pero ¿por qué insiste tanto este hombre? Si yo ya me habría dado por vencido, pero nosotros no somos así. Me duelen las manos, Vegetta. Vale. Uff. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Un poquito más. Un poquito menos. Uff. Uff. ¿No crees que llegas? Llego. 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 Llegué, llegué. Pero la mano bien, ¿no? Las manos bien, ya las puedo mover ya un poco porque me estaba cansando. Perfecto. Ha sido un día semi-espectacular. Digo semi porque hemos estado a puntito de conseguir la espectacularidad completa, pero cinco estrellas, coches tuneados, limusinas con metralleta y por último, explosión. Así que nada, aquí con esta salchicha me despido. El próximo día. Tú no estás. Es que estoy viendo un cartel de una salchicha, Willy. El próximo. Ah, sí, está tú aquí a mi lado. Bueno, pues nada. El próximo día nos vemos con más. Y como siempre lo decimos, si votáis muy positivamente el vídeo en el próximo episodio, lo traemos muy prontito al canal. Muchas gracias. Gracias. Y era, aquí. Nos despedimos por hoy. Un besazo, un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.